En el mismo momento, de hecho, de estar con mis compañeros, hay que ir a ver si no han que estar atacados por la vida de Chállona. Pero bueno, pues... Alberto, un minuto del podio, de estar escribiendo este mal y de hacerse la corona de Logo de América, esperas recuperar algo más de este club. Bueno, mira, este buen de plazos, igual, al final lo voy a ir a ir al día, disfrutando con este cenador, este es una volta muy bonita, muy especial para mí, y veremos esta vez en el final. Hay que ganar más importancia, los segundos que ha ganado, los segundos que ha ganado. Bueno, yo creo que lo que he disfrutado. Gracias por ver el video.